El Señor de los Cielos Muchas las voces que indicaban que su desaparición de la vida pública se debía a que quizá no seaba recuperado de la histoplasmosis que contrajo durante las grabaciones de la famosa narcoserie. Ahora, a dos meses del escándalo, Rafael apareció al lado de Tatiana Klobutjer, quien forma parte del equipo de Andrés Manuel López Obrador, presidente electo de México. Afortunadamente, en la imagen el actor luce bien, de hecho, no parece que tenga ningún problema de salud, como tanto se ha rumorado. La imagen causó miles de reacciones en redes sociales destacando uno que resaltaba que el actor reapareció tras meses de audiencias. Más noticias en MSN Rafa Maya y sus mejores momentos. Fuente, People en Español ¡Suscríbete al canal!